Busco respuestas honestas, conocer esas soluciones reales a sus vidas. Porque en los momentos alegres o de dolor se toman decisiones difíciles, pero de igual forma se aprende a reír para seguir creciendo. En esta hora conversaremos sobre cómo vivir la vida de una forma sincera, en línea, inesperada, porque se puede hacer uno a uno. A veces pienso que lo que llevan a la persona es como a este estado de confort para poder sentirse que no tienen que moverse. Yo conocí a ti 33 años atrás. Míranos ahora juntos otra vez, ¿no? Pero tiene que ser este momento, mira, Aida. No puede hacer antes, no puede hacer un poquito después. Porque la gente a veces no se atreve a hacer cosas por el miedo a fracasar. Y eso está mal. Porque el limitante más grande que tiene el ser humano es uno mismo. Y si uno piensa que uno va a fracasar, no hace nada. Y entonces yo te veo en revistas y te veo en noticias y una cuestión de empoderamiento y hay que estar pendiente de Carlos Cobián. ¿Y quién es Carlos Cobián? ¿Qué hace Carlos Cobián que yo tengo que saber quién es? Pues yo soy un chamaquito ADHD que estudió en Coupé y bajo allí y que siempre he estado haciendo travesuras e inventos. Así que por eso a lo mejor escuchas de mí, porque siempre he estado haciendo un montón de cosas. ¿Un montón de cosas? ¿Cómo qué cosas? Porque entre las cosas yo sé que tú empezaste como DJ. Yo te diría que yo divido mi vida en tres capítulos. Y el primer capítulo de mi vida es pasión. Y la música es mi pasión. Entonces pues sí, empecé como DJ. Eso era lo que hacía, las fiestas de Marquesina. Pero de ahí en adelante entonces pues eran fiestas más grandes que una Marquesina. Pues después de ser DJ de Marquesina, pues empecé a ser DJ profesional. Que fue una discoteca. Una discoteca que se llamaba la discoteca Ibiza, que era el Hotel La Concha. Lo que es la concha esa que hay allí. Y de ahí monté una empresa de marketing y promociones y empecé a hacer eventos más grandes. Y pues terminé teniendo discotecas, restaurantes y ahí fue una evolución. Pero de niño. Bueno, a los 21 años. A los 21 años empecé en ese embeleco. Y te consideras, aparte de que tienes ADD, eres arriesgado. ADD con H. ADHD. Ah, ok. Que ese es más complicado. Yo te diría que el ADHD yo digo que es un superpoder, ¿no? Porque la persona que tiene la H es hiperactividad, ¿no? Entonces el ADD a lo mejor a veces es más lento. El que tiene H es como más driven, ¿no? Y muchos emprendedores, muchos emprendedores exitosos tienen ADHD. Así que estás agradecido. Súper agradecido. Para mí es un superpoder. Te digo, para mí es un superpoder. ¿Qué te da esa adrenalina, esa cosa de me voy a lanzar y que pase lo que pase? Energía inagotable, mucha creatividad, energía, ¿no? Y tengo un pensamiento que es, tengo la capacidad de pensar en muchas cosas a la misma vez y resolver situaciones mientras estamos hablando, ¿no? Improvisar. Se me da bien por eso, ¿no? El ADHD es una condición que también tiene sus cosas negativas, ¿no? Y tú tienes que aprender a bregar con ellas, que es el tema de concentración. No te puedes concentrar fácilmente. Ahora, si estás haciendo algo que te gusta o te apasiona, te puedes hiperconcentrar. Entonces, así es como es para mí. O sea, el ADHD dice, ah, es que usted no se puede concentrar. ¿Es verdad? Por eso no me hables de cosas que no me gustan. ¿Qué cosas no te gustan? Ah, no me gustan las finanzas. Me gustan más el mercadeo, las ventas, ¿no? Entonces, pues, me gusta crear, me gusta hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues, ya yo sé que tengo el ADHD. Sé que no me gustan las finanzas, pues, no voy a trabajar nada financiero. Pues, ya sé que me tengo que conseguir un socio, un buen financiero, que tenga esa fortaleza, que es una debilidad para mí, ¿no? Así que, esa ha sido un poquito mi filosofía de vida con el tema de esto. Tengo un superpoder que muchas personas no lo tienen, pero a la misma vez puedo identificar cuáles son mis grandes debilidades. Y asociarme o conseguir gente que para ellos es algo bien poderoso, ¿no? Que eso es su fortaleza y lo delego. Pues, en esa, obviamente, reconoce, y yo quiero que tú me digas, ¿cuál es esa habilidad tan grande que todo el mundo dice? Este, este, chamaco, este, este muchacho está haciendo cosas, este, importantes. ¿Cuál es esa cualidad que tú crees que tienes, que la gente cree en lo que estás haciendo? Mira, yo, yo te podría decir que yo soy un eterno soñador, ¿ok? Soy un eterno soñador. Yo recuerdo estando en la escuela superior y estar todo el tiempo, mientras el profesor me hablaba, yo estaba daydreaming. Y tuve la capacidad de que todo lo que yo soñaba, lo hice. Cuando estaba en la escuela superior, estaba en décimo, yo estaba todo el tiempo dibujando los equipos de música y los conciertos y los trussing y la discoteca. Yo las dibujaba, lo hice. Este, cuando tuve eso, la empresa, que fue esta empresa que empecé en el 96, después de todo esto de la discoteca, empezaba a montar un negocio internacional y lo hice. Este, este, y ahora mismo, porque a lo mejor estás escuchando mucho, es porque creo que Puerto Rico se puede reinventar y es un tema de desarrollo económico y es el tema de la nueva economía y es el tema de los startups y la innovación y cómo nosotros, cómo, y los jóvenes, cómo podemos utilizar la tecnología, ¿ves? Para desarrollar negocios desde Puerto Rico, ¿no? Ok, pero entonces, ¿cómo tú? Porque yo veo eso, aquí te habla una señora, que no está muy preparada en la cuestión tecnológica, pero hace un esfuerzo bárbaro. Este, en arroz y habichuela, para los mayorcitos, ¿qué es eso? ¿Qué son startups? ¿Qué es empoderar a la gente? Pues mira, básicamente, ¿qué es lo que pasa? En los últimos 20 años ha habido una revolución tecnológica, ¿ok? Y eso ha estado un poco liderado por el internet. ¿Y el internet qué es? El internet es acceso, ¿ok? A un medio que corre a través de todo el mundo y que te permite hacer negocios no tan solo en Puerto Rico, sino alrededor de todo el mundo, ¿no? Eso es lo que, el poder de esa herramienta que se llama el internet. Entonces, ¿qué pasa a un startup? Es lo que se llama una empresa incipiente, que es lo mismo que, pues, montar un negocito, pero en vez de un negocio limpio, una panadería, una lavandería, es un negocio que utiliza esta tecnología, ¿ok? O estas herramientas para salir al mundo desde Puerto Rico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora mismo, nosotros podemos desarrollar una nueva economía, que es la economía del conocimiento, la economía creativa, utilizando esas herramientas y transformar toda nuestra economía. ¿Tú te has escocotado? Seguro que me he escocotado, me he escocotado un montón de veces. Eso es parte del proceso. Me he escocotado y bien duro, bien, bien duro. ¿Y te dura cuánto? Yo te diría que en su momento, una de las escocotas bien duras que me di, me duró mucho, pero yo entiendo que para tener éxito hay que fracasar. El fracaso es solo un paso para llegar al éxito. Entonces, eso es parte de lo que yo ahora mismo, con estos eventos y estas cosas, estamos promoviendo. Porque la gente a veces no se atreve a hacer cosas por el miedo a fracasar. Y eso está mal. Porque el limitante más grande que tiene el ser humano es uno mismo. Y si uno piensa que uno va a fracasar, no hace nada. No hace nada. ¿Y cómo manejas ese miedo que inevitablemente le da a todo el mundo cuando va a lanzarse en una aventura? Bueno, pues hago riesgos calculados. Dentro del riesgo, tienes que calcular los riesgos. Como yo te dije ahorita, si yo soy un emprendedor y a mí el tema financiero no me gusta, pero sé que eso es fundamental para cualquier negocio, pues me voy a asegurar de que tengo un caballo al lado mío que me ayuda con eso. Es un riesgo calculado. Yo me voy a lanzar este proyecto, pero necesito un plan financiero, necesito asociarme con algo. Si yo sé que voy a comprar unas camisas, pues yo tengo que estimar la demanda de cuántas camisas yo creo que yo voy a vender. Yo digo, voy a vender 100 camisas, a probar. Ahora yo puedo decir, no, yo quiero mil camisas porque las voy a vender todas. Eso es un exceso de optimismo. Entonces, pues es eso, ¿no? Pero uno no puede llegar a bloquearse o a no hacer las cosas por el miedo. El miedo es tu peor enemigo. ¿Y tú eres así con todo en tu vida, en lo personal también? Yo creo que sí, yo he tomado mis riesgos, pero calculados, calculados. Hay decisiones que se pueden tomar rápidas, hay otras que no se toman tan rápidas. ¿Cómo es? Bueno, pues por ejemplo, en mi vida matrimonial, pues yo conocí a mi novia, estuve con ella casi 7 años antes de casarme. O sea, no fue como que la conocí. Estabas ahí analizando los riesgos y la... Analicé todo. Conocí a los suegros, vi donde ella, todo, 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 todo. Y después que hice un análisis exhaustivo, entonces dije... ¡Siete años! Esta es la que es. ¡Qué bárbaro! Pero, pero, deja que la conozca para que tú veas. Y entonces en todo este movimiento que tú tienes, ¿qué tú haces para respirar un ratito? ¡Uh! Eso es una muy buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Porque yo te diría que todos los emprendedores que están metidos en muchas cosas, ellos sufren con esto, ¿no? ¿Cómo desconectarse del trabajo y respirar, no? Toda mi vida he dormido muy poco. He dormido 5, 6 horas, este... y pues nada. ¿Puedes irte a un sitio y desconectarte sin celular, sin computador? No. Fatal. Mira, cuando estaba en la industria del entretenimiento era imposible, pero imposible. Este, yo salía con mi esposa y a donde quiera que íbamos era... ¡Ah! Saludando. Y yo me decía, mira, algún día podemos cenar tú y yo. Y... ¿Tú y yo? Y era como que, bueno, sí, tú sabes. Después pasó. Pero después entraron los celulares y la cuestión y ya, pues tú sabes, es lo mismo. ¿Y ella a qué se dedica? Ella es psicóloga. Claro. Todo eso estaba calculado. Te lo estoy diciendo. Claro. Tenía que buscarte algo así que, ¿verdad? Este, te... te... te leyera claramente y dijera, esto hay que dejarlo tranquilo. ¿Tú sabes lo que me hizo? ¿Qué? Me hizo dos pruebas. Una de 500 palabras, de 500 preguntas, ¿ok? Y después me hizo la prueba de las tintas, la que se llama Rocher. Las dos me las hizo. Cuando éramos novios. O sea, que ella también sabía en lo que se estaba metiendo. ¿Te colgaste? Bueno, se casó conmigo. ¿Tú te imaginabas que ibas a estar donde estás hoy hace 20 años? Diablo, eso es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. No sé qué contestarte. Yo te diría que sí, porque como te digo, soy un soñador. Y yo creo que yo tengo en una computadora un sticker que dice, This journey is one percent completed. ¿No? Entonces, tengo muchas ideas y tengo muchas cosas más que quiero hacer. Así que, sí, yo creo que estoy en un path correcto. A la edad que tengo, me casé con una mujer que añoraba y quería. Tengo mis dos hijos que los añoraba y los quería. Entonces, te podría decir que todo lo que yo me propuse, este, lo he ido logrando poco a poco. Así que, a tu pregunta, sí. O sea, que ya eso lo tenías también. O sea, que tú eres un poquito calculado. Yo te diría soñador. Soñador. Y enfocado, tú sabes, dentro de mi ADHD me enfoco muy bien en lo que quiero y lo consigo como de lugar. Y tú, ¿tú alguna vez trabajaste en algo, un trabajo común y corriente? De eso que tú vas y entregas un resumen. Nunca. ¿Nunca tuviste ni que mentir para conseguir un trabajo? Nunca trabajé para nadie. Nunca. ¿Para nadie? ¿Ni para tu papá? Bueno, para mi papá sí. Pero mi historia es bien interesante. Porque esos son los jefes más fuertes. Sí, 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 sí. Y quién soy yo se lo debo a mi papá y a mi mamá a los dos. Porque con el ADHD y todo esto, pues, podrían decirle, este nene es un indisciplinado, está loco. Pero a mi papá y mi mamá eran los que me decían, eso es lo que tú quieres, pero vamos a hacerlo. Entonces, pues, corté grama, pinté casa, repartí periódicos, hice talent shows en la marquesina de mi casa. Bueno, salí en televisión una vez, salí en televisión de un programa que se llamaba Fantástico, imitando a Chayanne. Y me gané, junto con otras muchachas de la escuela, del talent show, y me gané la ruleta Lever Brothers, era aquello. ¡Fua! Y me gané 5 mil pesos y con eso me compré mi primer equipo de DJ, fíjate. Entonces, nada, pero fíjate, cuando yo estaba en high school, quería trabajar. Y yo sabía que lo mío era marketing y venta, y solicité un internado en Vadillo, Sachi, y me dijeron que no. Sí. Que no había. Y ahí entré a la universidad y ahí, pues, el tema del DJ de la discoteca. Pero nunca he trabajado para nadie. Nunca, 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 nunca. Para mi socio, para mi papá, pero nunca. Y entonces, ¿puedes sentarte y decir, dentro de 20 años voy a estar haciendo tal otra cosa? Tengo un sueño, tengo un sueño, ¿no? Entonces, yo, a mí me gustaría poder seguir desarrollando negocios y llegar a un momento de libertad económica total, o sea, que no tenga que trabajar a nivel de dinero, y poder dedicarme 100% a entidades sin fines de lucro. Eso es lo que quiero hacer. Eso es mi sueño, ¿no? Ahora. ¿Alguna en particular? Temas de educación y el tema de emprendimiento me gusta mucho. Creo que yo soy una historia de niño que, si no hubiera tenido los papás que tuve, me hubiera descarrilado fácilmente. O sea, hay muchos niños, como yo, que no tienen la oportunidad y creo que yo los puedo ayudar ahí. Tú sabes. ¿Cuál tú crees que es tu mejor cualidad? Yo te diría que el ser soñador o el visionario, el tener, yo te diría que es eso también, el don de gente, la oportunidad de persuadir, de vender, de entusiasmar a la gente también. Yo creo que esas son mis fortalezas. Y en este momento, ¿tú sientes que la gente está necesitada de escuchar lo que tú tienes que decir? Bah. ¿Qué tú crees? Que sí. Nosotros necesitamos optimismo, necesitamos energía positiva, necesitamos olvidarnos, dejar el pesimismo, entender que, quitarnos esos bloques mentales, seguro que sí. Hay mucho bloqueo mental. Mucho. Pero, si todos empezamos a trabajar en conjunto, lo podemos hacer. Y poquito a poco, hay un grupo de gente bien comprometida que está transformando a Puerto Rico. Y hay que darlos a conocer. Y tú has entrevistado a muchos de ellos. Ahorita hablábamos de Wesley, tú sabes. ¿Y a quién tú escuchas, a quién tú escuchas de tu círculo fuera de él que te mantiene así de optimista? Mira, yo leo mucho, leo mucho, mucho. Y yo leí una cosa una vez que dice que tú te conviertes en el average de las cinco personas con quien más tú estás. O sea, que si tú te juntas con cinco personas bien optimistas, cinco personas bien inteligentes, pues tú te conviertes en el average de eso. Y a mí eso me tocó. Entonces, pues yo me estoy rodeando con gente que son soñadores, son optimistas, son inteligentes, son luchadores, son trabajadores. Son gente que me aportan cosas positivas a mí y le aportan cosas positivas a nuestro país. Sí, porque qué malo es. A veces dentro de esas cinco personas puede que haya una que drena, que echa para atrás, que te dice, tienes que tener cuidado porque las cosas vas a perder mucho, que no, que no se puede. Entonces, no, el no, el no es ese constante. ¿Qué haces para sacar a esa gente de tu vida? Yo diría que no las saco porque hay que tener mucho cuidado. Tú sabes, siempre hay amigos, hay gente que son así, que tú no puedes tampoco rechazar a nadie. Pero simplemente no es ese grupo de esos cinco. No son esos cinco. ¿Entiendes? Son a lo mejor el seis, el siete, el ocho, el diez. Pero los cinco son los cinco. Y entonces trato de mantenerme cerca de esos cinco. También tener empresarios o mentores o modelos a seguir de los que tú puedes leer, aprender de las biografías de ellos y ver eso, ¿no? ¿Y qué me dices de la individualidad? Porque sé que te gusta la cuestión de la creatividad. Pero, chico, que mucho se copia la gente en este país, ¿verdad? Ven a alguien que da un palo con algo. Y entonces ahora todo el mundo quiere copiarse el mismo. Y incluso le ponen un nombre hasta parecido. Sí. Mira, eso es en los negocios. Eso es normal. Eso sucede siempre en los negocios. Yo lo he aprendido, lo aprendí a cantazos cuando empecé mi primera empresa. Y si alguien te copia es porque algo estás haciendo bien. Así que eso es parte de los negocios. Eso es parte de los negocios. Sí, a mí me pone furiosa. Sí, pero lo que yo hago es que me enfoco. Me enfoco y digo, pues, si me están copiando es porque lo estoy haciendo bien. Vamos a hacerlo ahora mejor. Entonces, sigues elevando tu vara. Pero el que copia siempre será una persona que copia, no será original. Yo te diría que eso es parte de hacer negocios. Porque hay que sacar a la gente de ese marasmo, le digo yo, de esa bobera. De irse por lo rápido, lo suave, lo que ya está establecido. Sí, fácil, tú sabes. Y hay diferentes tipos de emprendedores. Está el emprendedor innovador que está creando cosas completamente nuevas. Y está el emprendedor que simplemente conecta los puntos y junta muchas cosas. Eso fue Steve Jobs. Steve Jobs, el más innovador. Mira, sí, fue innovador y creó productos. Pero mucho de lo que él hizo fue conectar los puntos. Y él juntó muchas cosas y creó sus propios productos. No hay nada como un abrazo que te dice todo, todo va a estar bien. No te preocupes, sigue para adelante. Si al final del día te dejas llevar por lo que la gente dice, estás en una situación bien mala. Porque a la vez, lo más importante es siempre oír tu voz interior. Entonces, ¿cuánto tiempo hace tu visa? 33 años. ¿33 años desde que tú estabas bailando en Juventud 83 o en el 84? No, yo estuve hasta el principio contigo. Pues desde Juventud 83. 83, Marisol Calero fue nuestra primera invitada. ¡Ay! Ha llovido. Ha llovido. Ha llovido. Y tú sí que has corrido también. Sí, sí, la vida me ha puesto a correr por muchas áreas. Y Leo, o sea, tú estudiaste en mi misma escuela. Ajá. Y también estudiaste en la universidad en Boston, que yo también estudié por Boston. Ajá, así mismo fue. O sea, que yo regresando y tú saliendo para allá. Sí. ¿Y estudiaste qué, Fernando? Estudié mercadeo, estudié business. La cosa era que yo quería estudiar diseño. Mi abuelo fue a Pratt Institute y eso era mi pasión, el diseño. Pero esos tiempos, en el 84, cuando me graduó de high school, eso no era una opción. Era negocio. Y me mandaron para Boston a estudiar negocios, a un colegio que no había nada de arte. Era todo pura economía. Como que no querían eso de diseño para ti. Eso que no podía salir todavía, no. Pero no era el momento. Está bien, entiendo ahora. Y me quedé por allá, estudié los cuatro años en Boston. Y el primer trabajo que consigo antes de graduarme es con el Boston Ballet. Entonces... Ajá, ¿con el Boston Ballet haciendo qué? Bueno, el último semestre voy al teatro y está el play deal, el cartel. Sí, el programa. El programa. Y en la parte de atrás, tú sabes que siempre te ponen la dirección de la compañía. Está la parte de finanzas, la parte de mercadeo, relaciones públicas. Y yo miro director de mercadeo y el teléfono, eso fue un sábado, el lunes llamo y digo, me graduo de Bentley University en dos meses. Quiero trabajar para el Boston Ballet. Y me dicen, no, no tenemos nada ahora, pero ven y siéntate con nosotros. Y me ofrecieron un trabajo antes de que me graduara. Y en esos tiempos, en el 84, me pagaban nada. Era non-profit. Sí. O sea, que era una cosa completamente distinta en estos días. Era un donativo. Era un donativo. Entonces, mis papás, olvídate, imagínate, me pagan una educación y estoy trabajando para el Boston Ballet y todos mis amigos están en el Chase Manhattan o estaban en el City Bank, en cualquiera de esos Big Bangs. ¿Y qué te decían tus papás? ¿Estás loco? Sí, sí. Pero era mi pasión. Mi hermana estudió ballet por muchos años con Lili García y con Mirta Esteves. El arte estaba en mi vida desde chiquito y eso era mi pasión. Y tenía que salir en algún momento de mi vida y fue ahí. Pero a todo esto, ¿lo hiciste por complacer a tus papás o lo hiciste porque era la ruta que se te presentó en ese momento? Porque en gran medida estás dejando tu pasión. Sí. Fue una situación en la cual yo y la voz interior, esto es lo que yo quería hacer. Esto era tal vez un acto de rebeldía por mandarme a un colegio de negocios en vez de un colegio de arte. Pero aprendí mucho, aprendí mucho en esos cuatro años con el Boston Ballet, no solamente del arte, pero también de cómo manejar una empresa. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro, que es muy distinto a lo que hacemos nosotros hoy en día. Por ahí seguiste triunfando en tu carrera, ¿verdad? En las compañías, ¿verdad? Sí. Corporate, eso que tú estuviste hasta en Nueva York. Sí. Y hace dos, tres años eres de los que regresas. Sí. Porque ahora que se está yendo todo el mundo, entonces tú decides regresar. Sí. ¿Por qué? Porque, mira, la vida te da, es como nosotros ahora mismo, es un círculo completo. Te conocí a ti 33 años atrás. Míranos ahora juntos otra vez, ¿no? Pero tiene que ser este momento, mira, no puede ser antes, no puede ser un poquito después. Tiene que ser ahora. Y por eso es que la magia de nuestra conversación funciona. Y así fue con mi vida. Si era un poquito antes de estos 30 años que pasan en los Estados Unidos, tal vez esta oportunidad de abrir mi empresa no hubiese surgido de la forma que surgió. Y también el éxito que hemos podido recibir, gracias a Dios, ha sido por la preparación de estos 30 años por allá. Mira. ¿Siempre has visto la vida así? Sí. Como que este cambio viene porque tiene que venir, es el momento. Sí, sí, siempre. Yo trabajé con Colgate Palmolive, que era cepillo de dientes y detergente. Después fui a GlaxoSmithKline y estuve de propagandista médico por muchos años, vendiendo medicamentos a doctores. Y después entré a la moda a los 40. Tú he cubierto muchas bases. Sí, y todas fueron porque era el momento, mi voz interior me decía, es el momento. O sea, yo nunca me olvido el día, ya tenía 40 en Estados Unidos, un verano de propagandista médico, de gerente de propagandista médico y un elevador un viernes por la tarde. Mi voz me dice, ¿qué tú haces? O sea, tú eres lo tuyo, tú no estás en lo tuyo. Y a las dos, tres semanas, dejé el company car, la tarjeta de crédito, todos los stock options, todo lo que tenía que ver con esa área corporativa. Y empezó a trabajar a los 40 a los 40 para entrar en la moda. Y a rayos. Pero en algún momento tú te sientas así, dices, eso que yo acabo de decir, es a rayos, estaré haciendo lo correcto. Sí. ¿Dudas de ti? No dudo, dudo del momento, dudo de la situación contra, no soy un nene. Entrar en moda en Nueva York a los 40 no es fácil. ¿Crees que eso viene por consejos que recibiste, por la forma en que fuiste criado, o eso es una forma tuya de demostrar que tú quieres hacer lo que de verdad te apasiona y quieres en ese momento? Sí, es bien personal. Es bien personal, pero a la vez está heredado. Mi abuelo se fue en un barco ilegal de Puerto Rico, dejó a papi con mi abuela a Nueva York a estudiar a Pratt. Porque él tenía que hacer su educación para volver a Puerto Rico, para volver entonces como un diseñador. Y hay ciertas cosas que uno tiene en la vida, que ya es tuyo, parte de tu sangre, pero hay ciertas cosas que son de tu personalidad, de tu persona. Y si al final del día te dejas llevar por lo que la gente dice, estás en una situación bien mala, porque a la vez lo más importante es siempre oír tu voz interior. Todo es como tan glamoroso en tu vida, tan hermoso, moda, posiciones importantes, ciudades grandes. ¿Ha habido algo que no es así? ¿Ha habido dolor? Sí, mucho. Mucho. Mis padres, perdí a mis dos padres temprano. Vivir solo por 30 años sin tu familia es bien difícil, porque toda la familia está aquí en Puerto Rico. La parte personal se lucha mucho, porque no tienes una fundación que te está dando la mano, un abrazo. Tu mamá no es como, no hay nada como un abrazo que te dice todo, esto va a estar bien. No te preocupes, sigue para adelante. Sí, hubo trabajos bien difíciles. Suena bonito, pero lo que, como lo miro atrás, es como experiencias que me han dado la vida. Y le doy gracias al universo por haberme relatado, porque me han dado esta oportunidad ahora para ser, entonces, triunfante. Y cuando te sentías así, cosa que comprendo, porque ese sentido de orfandad es terrible, cuando te sentías así o te sentías solo a la hora de tomar decisiones o de que alguien te dijera, va a salir todo bien, ¿dónde encontrabas la fuerza? Mi hermana mayor y mis hermanos. Gracias a Dios siempre hemos tenido una buena relación los cuatro. Y mi hermana mayor se convirtió como un rol más de madre, en cierto modo. Yo soy el más pequeño de cuatro y fue una sorpresa. O sea que ellos son un poquito más mayores que yo. Así que siempre los vi a ellos como roles bien importantes en mi vida. Así que en ese círculo que estamos hablando, vuelves a casa, a tus raíces. Sí. Tienes tu familia. Sí. Y mi hermano se convierte en mi vecino. O sea que se pone la cosa mejor cuando llego acá. Así que resume este momento como el cierre de un círculo. Es un cierre de un círculo y el principio de otro en el cual Puerto Rico se convierte, lo que para muchos es una cosa bien difícil. Para mí lo veo como una oportunidad tan bonita de regresar, volver a verte a ti después de 33 años. No, sinceramente. O sea, yo me fui, yo estoy en mi tienda y entra gente a la tienda que yo no he visto desde high school, que son 80, o sea, 30 y pico de año. Y es algo bien interesante vernos de 18 y ahora en nuestra edad con nenes, con barriga, con trabajos bien distintos. Yo no sabía que de inicio del toro pues iba a terminar como ganando un Oscar. Y yo era el que salía en los shows con Sister Olivia en Perpetuo. O sea que la vida trae muchas cosas bien bonitas y es como la miras, como la experiencia. La experiencia te lleva a otras cosas. ¿Tú tienes una vida normal? No, trabajo todo el día porque es una bendición y la entiendo. Ya a esta edad cuando unas cosas como estas se te dan, tú no las coges por... No das nada por sentado. No, no, hay que hacer, hay que trabajarla, hay que vivirla porque uno nunca sabe cuándo se te va. La vida es muy frágil. Yo soy la psicóloga que me encargo de que tú gastes el dinero en cosas que no tienes que gastar. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Boutique Raquel Cohen. Cuando te pasa un accidente como el que yo sufrí, no tienes ningún tipo de idea de lo que vas a estar viviendo. Crescel, entonces, espérate, tú eres psicóloga industrial, constructora, galerista, editora de revistas tan dispares como de novia y de leyes. Y de derechos. Y de derechos. Tú eres tantas cosas. Sí, mira, ahorita te hablaba que a veces me da esta vergüenza cuando me preguntan, ¿y a qué tú te dedicas? Y yo, la verdad es que me quedo a veces, soy psicóloga industrial. Y cuando hago o digo, soy psicóloga industrial, pero entonces, ¿qué hacen los psicólogos industriales? O sea, que esa es otra parte. Otra parte más. Y uno dice, bueno, pues entonces este es el momento donde usted sienta. En mi caso no, porque ya yo estoy sentada, pero usted sienta y dices como, mira, vamos entonces a hablar de lo que es las ramas y la psicología industrial. Y eso podría tomar, es más, no lo vamos ni a tocar aquí. No, no, no. Porque pudiera tocar este, además, para como mi campo, es más específico aún. Porque yo hice una especialidad en psicología del consumidor. Ajá. Así que ahí estamos, otra hora más, otra hora más, porque no hay psicólogos de consumidor en Puerto Rico. Cuando la gente piensa en un psicólogo, piensa que es esta persona que te va a ayudar en un problema. Sí, sí. Cualquiera de esos de autoayuda. Emocional, de autoayuda, esas cosas. Pero yo no hago absolutamente nada de eso. Hay mucha gente en Puerto Rico que hace eso, así que yo no hago eso. Así que yo trabajo, yo soy la psicóloga que me encargo de que tú gastes el dinero en cosas que no tienes que gastar. Ajá. Hay otro psicólogo que se encarga en quitarte la depresión porque estás endeudado. Por estar comprando cosas. Por estar comprando cosas que no tienes que comprar. Así que, por eso digo, no necesariamente, es una profesión que se conoce mucho en Puerto Rico. Tomar un producto y poder ofrecerlo a la población que a ti te interesa que lo compre, es un proceso completamente psicológico. Hay varias cosas detrás de ella. Pero, pero, eso está perfecto. ¿Cuánto tiempo ejerciste eso? Aún no ejerzo. ¿Todavía? Sí, posiblemente estoy vendiendo algo aquí que no sé qué. Pero, 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 ¿con qué tiempo? Porque tú, este, como te digo, has sido editora de revistas que las has tenido corriendo a la vez. A la vez. Que tienes corriendo la restauración de una casa antigua, que encima, este, o sea. Hay una, también tenemos una fundación. Una fundación, pero entonces, ¿con qué tiempo tú haces todo eso? Pues, mira, yo creo que es el apoyo. Tengo un gran apoyo de personas. Entonces, se hacen diferentes equipitos, ¿verdad? Para diferente, o para cada proyecto. El que está trabajando en construcción, pues, pues, no está en psicología del consumidor. ¿Cuándo fue que la vida tuya paró de momento? Yo sabía que venías por ahí en algún momento. Pues, mira, esa parte, no sé si paró, posiblemente cambió de, de vía. O sea, como, fue como ir en el Expresso y coger para juntas, algo así, por un desvío. Ok. Te dijeron, bueno, tienes que ir ahora por, por, desde San Juan a Ponce, pero por, por otra ruta. Por la piquiña. Por la piquiña. Y en eso, pues, también te vamos a apagar las luces del carro, por si acaso, o para que vayas guiando sin ningún tipo de visibilidad. Y sin ningún tipo de visibilidad, porque la verdad es que cuando te pasa un accidente como el que yo sufrí, no tienes ningún tipo de idea de lo que vas a estar viviendo. Ni tu familia, ni las personas cercanas. Nadie está preparado. Nadie está preparado para este tipo de cambio. Cuando te, hay un prognóstico de una enfermedad, pues, tú puedes regresar a tu casa. Y pensar en la enfermedad. Pero cuando hay un accidente, pues, ya eso cambió. No hay, no hay forma de, de pensar en, 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 en una enfermedad. Porque no es una enfermedad. Es radical. No es una enfermedad. ¿Y tu caso fue? Mi caso fue un accidente de bala. Fue un accidente porque no fue algo, no fue una violencia o no fue un, un accidente o un, o una situación donde yo estuve envuelta en un acto de violencia. Si no fue un, un accidente de bala donde fue, incluso con una de mis mismas armas. Así que, eh, no, no. Pero no fue autoinfligido. O sea, no fuiste tú que estabas limpiando tus armas. No, porque es que es muy difícil yo dispararme de la espalda. Bueno. Así que. Ajá. Así que. Ajá. Ok. Ese, ese sería como. ¿Cómo te ríes de estas cosas, Greche? Es que, es que yo me imaginé tratando de dispararme de la espalda y pensé que iba a ser muy complicado. Ok. O sea, que obviamente otra persona te disparó. Sí, eh, yo actualmente soy tiradora de tiro al blanco. No he practicado desde ese momento, pero digo actualmente porque en algún momento volveré a pasar por ese proceso para tomar lo que fue en un momento un arma en mi contra. O sea, para no para usarla con nadie, obviamente, pero sino para pasar por ese proceso como cuando uno tiene un accidente de auto que no quieres volver a guiar. Pues como para pasar nuevamente por ese proceso y limpiar posiblemente lo que fue un instrumento para, por no decir un arma, sino un instrumento de cambio de vida. Así que, eh, sí, tuve un accidente donde, eh, una persona pensó que la pistola no estaba cargada o que no era una pistola de, de, que tenía una bala donde podía, como era una pistola de tiro al blanco. No se, no se podía, eh, eh, no pensaba que iba a hacer. No pensaba que era una, que era una, que era una pistola, que era una pistola de defensa. Mi pistola no era de, de bolines, como nosotros le decimos a los, a los perdedores. Pero sí era una pistola de un calibre 22, que es un calibre muy pequeñito, pero que hace mucho daño. Entonces, eh, que son, el, que es el calibre que se usa mayormente para competencias o, eh, tiro al blanco. Tiene que haber sido, eh, eh, bueno, es que no sé ni cómo preguntártelo porque tú me lo vas a, me lo vas a batear. Yo sé que me lo vas a batear. ¿Esta persona trabajaba contigo? ¿Era una persona cercana a ti? La persona aún vive en mi, en mi propiedad. O sea, está, es una persona mayor, tiene 85, 86 años. Eh, cuando yo, precisamente aquí cercano, en Santurce, compré una, una propiedad, eh, fue como encontrarme a este señor, fue como encontrarlo. Porque era un señor mayor, él, él estaba, eh, necesitando dónde vivir. Así que hace, fue, eso fue como unos 6, 7, quizás 8 años atrás. Y yo le dije, eh, que se mudara a lo que iba a ser mi oficina. Así que era un, es un edificio actualmente de tres pisos. Y él, pues cada día se ponía más viejito. Así que. Pero para él tiene que haber sido devastador también. La verdad es que, bueno, él iba a visitarme al hospital, un día sí, un día no. Y hacíamos terapia juntos. O sea, yo estaba con una pesa al lado y él también. Porque él no tenía la, la, aún hoy creo que no tiene conocimiento de la gravedad del asunto. Que a veces es hasta mejor que haya sido de esta, de esa manera. Porque yo no siento, eh, molestia con él. Porque fue como, como un niño. Como tener un niño. Claro, no, ningún niño ni ningún adulto debe estar tocando las cosas que no son de ellos. No estamos hablando que sea pistola. Es que si no es tuyo, no lo toques. Tú, a ti no te gusta, eh, la palabra transformación. Me la hiciste muy clara. O sea, tu vida no se transformó. Sí, bueno, eh, lo que pasa es que hay varias palabras que nosotros usamos en Puerto Rico que a veces pienso que lo que llevan a la persona es como a este estado de, de confort para poder sentirse que no tienen que moverse. Entiéndase. Entiéndase, eh, yo pase, yo estoy pasando por este proceso o por este problema. Así que, eh, voy a utilizar, eh, palabras como ser un guerrero, por ejemplo. Yo la odio. Sí, la odio como, como sobreviviente. Sobreviviente. Como sobreviviente de cáncer, eso que me digan que uno es un guerrero, a mí no me gusta para nada. Claro, porque. Porque yo bregué lo que tenía que bregar. Claro, eso es un, eso es una situación tuya. O sea, tú no estás, eh, guerreando con toda tu propia vida. Yo creo que una guerrera es la mamá de un, un niño autista. Claro. Es la mamá de un niño o una niña con síndrome Down. Es una guerrera. Claro. Yo no. Claro, cuando, o también una esposa o un esposo de una persona que tiene un problema de salud. También. Eso también. Los cuidadores. Un cuidador. Eso pudiera también caer en esa categoría porque aunque no es su problema directamente, lo escoge. Escoge estar allí. Entonces, en ese caso, cuando tú estás escogiendo ser parte de una, de una, de una, de la situación de una persona que posiblemente es un problema. Entonces, ahí sí podemos hablar de, a esta persona quiere guerrear algo que no es ni de él. Sí. Entonces, ahí estamos hablando de posiblemente, a este es un guerrero. Exacto. O qué persona para escoger batallas que no son de ellos. Así que cuando nosotros estamos hablando de un problema que es nuestro, pues es lo que te toca hacer. No es, y vivimos entonces, volviendo a lo que estamos hablando, vivimos buscando esa palabra o esa palmadita en la espalda que nos ayude a sentirnos bien en ese estado de tranquilidad que nos gusta tanto estar. Sí, 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 porque somos víctimas. Porque somos víctimas, claro. Porque nos encanta ese, ese, ese. Sí, ese cojín, lo que tú dices, en una zona de confort, yo soy víctima, a mí me pasó esto. A mí me pasó esto y ahora puedo estar el resto de mi vida quejándome o. Pues entonces tú no eres así. No, gracias a Dios que no, que no soy así, ¿sabes? Porque también me sirve. Y esto pues es, es parte de lo que quizás yo quisiera llevar, si es que me toca llevar algún mensaje o qué sé yo. Ah, esa es otra. Esa es otra. Porque, porque mira, la gente siempre dice, la gente siempre dice, hay un propósito para todo. Claro, porque como tú no pasaste por el accidente, tú crees que hay un propósito para mí. Pero si yo te pego un tiro en la espalda, ¿cuál sería tu propósito? O sea, recibir el tiro en la espalda para ver qué tan daño hace o cuál es el daño. Así que, mayormente, toda la gente que te está diciendo, hay un propósito para esto, todo pasa por algo, es porque no está en esa posición. Así que. Entonces, ¿tú lo ves cómo? Bueno, yo lo veo como. Como, ah, yo pensé que me estabas hablando sobre esa gente. Porque yo veo a esa gente como, pues, una pérdida de conversación. Estar hablando de, o sea, que vengan a hablarte de eso. Bueno, mira, para eso hay estas personas que cobran 680 pesos la hora para que tú le puedas hablar sobre eso. Y también sentirte bien sobre eso. Pero yo lo que estoy viendo es que, y malísimo es, ¿verdad?, decir, creo que debería hacer esto. Por ejemplo, yo te puedo decir ahora mismo, yo creo que yo debería hacer esto, pero trabajar con esto todos los días, pues, no puedo decir la palabra en cámara, pero es un problemita. Yo lo veo, pero aunque es muy difícil practicarlo, yo lo veo que son como capítulos, capítulos en cada cosa que nos pasa en el libro. Y me gusta la palabra capítulos porque mayormente se refiere a un libro. Y cuando tú tienes un libro, pues, tú puedes añadir los capítulos que tú quieras. Así como terminarlo cuando tú quieras. Y una de las cosas más importantes de estos capítulos que tienen posiblemente etapas es que pueden ser cortos, pueden ser largos, pueden poner pausa. Tú puedes pararlo también porque tú eres el autor. O sea, pero estás clara que está en ti ese control de que sean largos, sean cortos. Sí, estoy no solamente clara, sino que también estoy aprendiendo a poder cerrar capítulos. Cada vez que uno cierra un capítulo, te da la oportunidad de poder abrir otro. Si tú estás haciendo un libro, pues, abrir capítulos y capítulos sin cerrarlos, pues, todo va a ser un libro que ni tú lo vas a entender tampoco al leerlo. Ahí vas a esta parte de uno de estos capítulos donde, pues, pasa el accidente, de pronto te enfrentas a una serie de situaciones que desconocías porque tú no estabas en una silla de ruedas. Claro. Y entonces dices que de pronto, te das cuenta que antes eras una mujer con impedimentos, vamos a decir que esa palabra también es terrible. Impedimentos que eras ciega, eras solda, eras cuadrapléjica, antes. Claro, antes. Antes tenía más de los que tengo ahora. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento es un gran impedimento. La falta de sensibilidad es un gran impedimento. Vivimos tan acelerados hoy que no nos damos cuenta de tantas cosas que pasan alrededor nuestro. Y no es para sentirnos que debemos ser el responsable o debemos ser este salvador de alguna persona que necesita ayuda. Pero cuando pasa una situación como esta, no solamente la situación es para ti, sino también para las personas que están alrededor tuyo. Así que si tenemos a alguien cercano que tiene alguna enfermedad, pues también nosotros tenemos que ver cuál es el rol de haber conocido a esta persona. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esta persona? No es ni siquiera ayudarla, pues si es esa persona que tiene el problema más grande del que nosotros tenemos, nos ayuda a nosotros. Sí. A ver cómo nosotros añadimos líneas, párrafos a nuestros capítulos de vida. Y bueno, desde que pasa, en mi caso, hablando del mío, desde que pasó ese mismo día del accidente, ese mismo día empezó a sonar la caja registradora. Porque ser, estar en una silla de ruedas, hay que ser, es un lujo. Tienes que tener mucho, pero mucho dinero para tener cualquier impedimento, tienes que tener mucho dinero. Y a veces la gente dice, ay, es que yo no tengo trabajo, yo no puedo hacer tal cosa porque no tengo el dinero para hacerlo. Mira, nada más estar saludable es sostener ya una cuenta en el banco. Porque el costo de estar enfermo es tan alto y menos en un país donde la salud no es gratis ni buena. Aunque yo sé que los expertos en salud todos los días están trabajando con eso. Sé que nuestros amigos doctores puertorriqueños están trabajando con eso. Pero nosotros a veces no tenemos las curas que necesitamos o queremos. ¿Y por qué no estás en una silla motorizada con mofles? Mira, mira, mira qué chistoso, mira esto. Yo uso una silla, lo que llamo una silla manual, una silla manual, porque quiero hacer algo de ejercicio. Mientras, ¿verdad? Y hablé con mi papá, viene y me dice, mira, pero ¿por qué tú no usas una silla eléctrica? Estás pasando tanto trabajo. Digo, papi, porque no me quiero poner como un lechón. Pero es que ya estás como un lechón. Digo, ah, bueno. O sea, ese humor tuyo viene por la sangre, ¿no? No, es que él no se estaba riendo. ¿Ah, no? No, no, no. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un accidente como este, lo primero que empiezas es a engordar. Porque tu vida o tu forma de comer, eso no cambia. Pero sí la forma de hacer ejercicio, así como todo este tipo de energía que quemas sin hacer ejercicio, como es caminando, subiendo escaleras, cambiarte de carro, todo ese tipo de cosas. Hay unas calorías que quemamos sin darnos cuenta. Aquí no, en una silla de ruedas pues tienes ese problema de no quemar calorías que también es un problema mayor y en efecto secundario para otro tipo de cosas. Y en cuanto a si no tengo una silla de ruedas con moffle y todas esas cosas, bueno, posiblemente porque estoy esperando tener un four track o algo así para que tenga ese tipo de power. Pero pasaste por, vamos a decir, necesidades propias del accidente, el asunto de las terapias, el asunto de conseguir el equipo necesario y por eso ahora te sientes completamente identificada con personas como tú. Sí, me siento muy identificada especialmente con las personas que necesitan equipo. Como te mencionaba, lo difícil es conseguir equipo aquí en Puerto Rico y de ahí nace La Voz Corre. La Voz Corre es una fundación que recoge equipo médico y lo devuelve, se limpia, se arregla en el caso de que tuviera desperfectos mecánicos. Se arregla y se devuelve a estas otras personas que necesitan equipo médico también. Ha sido una de las cosas más importantes en este proceso, porque cuando tú entregas, por ejemplo, una cama de posición, que a veces la persona muere, no la necesita y nos llama. Mira, tengo una cama aquí, la recogemos y la llevamos. Te das cuenta que esa persona necesitaba esa cama hace tanto y tanto tiempo y que la persona quien dona la cama la tenía hace como tres años ahí esperando para ver si en algún momento la volvía a tener que necesitar. Y recuerdo una vez que alguien me dijo, es que yo tengo una silla de ruedas y la vengo ahí por si acaso. Y yo, bueno, señora, yo le puedo pegar un tiro en la espalda para que la vuelva. Ay, Dios mío, este Gretzel, por favor. Para que la use. Gretzel, ¿tú alguna vez has llorado? Bueno, cada rato me caigo de la silla, me doy golpes y ahí pues... Tú eres imparable. Y ahí pues, sí. Tú eres imparable. Llorar es parte de reír también. O sea, llorar es parte de lo que nosotros no es lo que comúnmente hacemos en conversaciones como ahora. Pero llorar es parte de poder diferenciar cuando nosotros nos sentimos bien, cuando nos sentimos mejor. Aparte de cocinar, en la cocina, bueno, sí, pero eso no entiendo la pregunta. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Peluquería Verde Fresco. ¿Qué te gustaría buscar y encontrar en Google? ¿En Google? Wow, Google es una fuente superpoderosa de información. Yo estoy todos los días buscando diferentes cosas. Equipo de rápido acceso. Como poder conseguir cosas más rápidas, especialmente en nuestra isla. Soy supercurioso, igual que tú. Así que cada vez que veo algo que me interesa, lo primero es que busco en Google. Para mí, Google es un área en la cual dice mucho de tu industria, de tu negocio. Bueno, pues si me preguntas, pues comprar células madre por internet, que eso sería espectacular, que te lleguen a tu buzón, tú te las puedas poner. Sería ideal. Sería ideal. ¿Qué me gustaría buscar en Google específicamente en este momento? Sí, sí, y encontrarlo. ¿Y encontrarlo? Ay, no sé, tantas cosas. No sé. ¿Tú te has googleado? Sí, pero si salgo es por Nueva York, no es por Puerto Rico. Soy un apasionado de los eventos de educación y de experiencias memorables. Así que cualquier experiencia memorable que me ayude a crecer, o a entusiasmarme, o a mantener esa energía, pues sería interesante. ¿Estás aferrada a algo que tienes que dejar ir? ¿Qué tengo que dejar ir? Bueno, te iba a contestar que estoy aferrada a la silla de ruedas y la quiero dejar ir, pero déjame ver qué quiero dejar ir. Sí, es el miedo. Aferrado a algo que tengo que dejar ir. ¿Ahora mismo no? ¿Esa es buena? No, eso lo voy a dejar, pero posiblemente alguien la necesita, por eso yo la tengo que dejar. El miedo, el miedo es bueno y el miedo es malo. ¿Miedo? Tú me estás hablando a mí de miedo y llevamos aquí un rato miedo, ¿estás diciendo? Mira, el miedo siempre existe, pero es como tú lo ves. Yo quisiera dejar ir la prisa. Quisiera dejar ir la prisa. No, no, nada. Me daría mucha pena tener que soltar cosas que me gustan, tú sabes, como los gustitos, los viajes, las cosas y eso, tú sabes. ¿Recuerdas? Sí. El miedo tiene dos voces, la buena y la mala. La buena te inspira, la mala te lleva para abajo. Vivir con más calma, disfrutarme el mantecado completo. Y eso para mí es lo que me ayuda a seguir adelante. Siempre ese miedo, usarlo como una energía positiva para seguir adelante. Normal. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la cocina, aparte de cocina? Aparte de cocina, en la cocina. Bueno, sí, pero eso no entiendo la pregunta. ¿En la cocina? Es una pregunta difícil porque es como, yo no uso la cocina para que no se ensucie. Así que es una pregunta difícil. A mí me gusta mucho leer. ¿En la cocina? No, no, en la cocina. Aparte de cocinar. ¿Qué te gusta hacer en la cocina? Que no sea cocinar. Bueno, pues, ¿cómo es? No, 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 no. No. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la cocina, aparte de cocinar? Mira, Aida. ¿Qué? Personas que me conocen saben que yo prefiero salir. Y peor cuando me dicen, vamos a llevar cosas para cocinar en tu casa. Y yo, pero, ¿por qué? Dicen, ¿por qué vas a cocinar en mi casa? Yo te invité para que hablaras tú. Ahora, déjame contar. Yo tengo en la cocina muchísimas cosas. La cocina me encanta. Pues, para verla, para prender las lucecitas de las facias. Pero no soy una persona de, sí de comer, pero no de cocinar. Yo hago muchísimas cosas en mi cocina. Pues, mira, a mí me pasa, yo soy que tengo que limpiar la cocina. Ay, tú eres más listo. Sí, ¿no? ¿Por qué? La cocina. Es la cocina. Qué pena que cerraron Juliana porque hubiéramos ido a bailar como hacíamos hace 33 años. En Café del Puerto. Voy a ti. ¿Uno no puede invertir en ti? Si tú quieres. Nada te detienes, Gretchen. De verdad, me alegra tanto conocerte. Bueno, para mí es un placer conocer también personas sobrevivientes. Ay, mira, vamos. O personas, ¿qué usamos en la palabra ahorita? ¡Guerreras! Gracias.